Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al semanal de GameGlob. Vamos a empezar con el primero, el primer mapa de la semana. Se llama Crazy Space Drivers. Y vamos a ver qué coche coger. He jugado antes a este nivel y me pego un piñazo. Chuck Norris y Superman. ¿Qué? Me voy a coger... Es que el azul mola mucho. Me voy a coger el Nen Llamas. Nen Llamas, tiene una calavera. Está loco. Ghost Raiden, en serio. Oh, Dios, este es algo bueno. Corra. Vamos Uy Aún no controlo mucho esto del giro Que no sé es como utilizar eso No, no sé como utilizarlo Si alguien no sabe me podría haber dicho Que pollas Que mal era por el otro lado Tío, como puedo enchufar el nitro Otra botellita, no sé, no sé como ¿Qué? ¡Pollas! ¿Qué pollas? Estoy invisible, tío ¡Ale! ¿Qué coño es eso que está allí, tío? Me voy a chocar Me la voy a pegar, ¿verdad? ¡Ay, madre! ¿Por qué coño hay pescados aquí? ¿Qué coño está pasando aquí? Otra botellita Que no sé cómo usarlas ¡Hostias! No, ni idea Ahí va ¿Para dónde voy? ¡Oh, mai! Ahí va Me la voy a pegar Me la voy a pegar Otra botellita Que no sé cómo usarlas Y otra más Esa es la meta Pues dale Pedazo mapa La verdad es que no había jugado nunca Un juego de coches tan bueno como este Pues vamos con el segundo mapa de la semana Hola, muy buenas a todos Pues vamos con el segundo mapa de la semana Que parece que también hace conducir El mapa favorado de esta semana El segundo Historia de los vehículos Y lo ha hecho el Arch Este ya ha jugado varios niveles Y se oscura muchísimo Me parece que es como un circuito ¿O no? No, manejamos a este A ver si hay algo ahí arriba Y eh, que me va como lento Ah, no, ya me va rápido Como que así va un poquito lento No sé si es por el nivel o... Ya O sea, que nos pone aquí Historia de los vehículos museos Ya, vamos Ay, que me he quemado Ay, que me he quemado Que me he quemado Disculpad si se me ve Que dice Que dice Hello Welcome to the history Ok, con el vehículo Que disculpad si se ve un poco Rindiza el personaje Porque como se está renderizando un vídeo A lo mejor Me va un pelín lento el personaje Pero aún así va bien Por el principio Ponlo de los Creator vehículos Y ahora veremos el primer vehículo No Exacto Vehículos de movimiento Ok, yo he jugado unos niveles De este tipo Hasta hice un vídeo De uno que tenía que estar pegando disparos Que era uno de los más jugados De siempre Más valorados La puerta Venga va Botoncito Estos botoncitos No los había visto yo aún No me suena Ay, mi personaje Tojiste Corra ahora Custom vehículos Vehículos customizados No voy a entretener A matar muchos piratas Ya que ¿Por qué coño me va a ralentizado, tío? Salta al bote, please Vamos para el bote Ah, mira Contrabamos el bote No lo estoy Ok, aquí hay trucks Me旋ú TBC Tmes Ah, mira T Memo Tink T ik Tung t tum Otro botón, ahí iremos a otro vehículo, supongo que esto será de eso, pues está bastante bien esto de recorrer varios vehículos y eso, y saber un poco la historia de los vehículos de bioindlog. Salta, 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 por dios cuánto hay que subir, pero parece que vamos a tener que hacerlo una caída, ah vale ya lo compré, no tendremos que coger un tren o algo, ¿un es el de Snowboard? A ver qué me dice, el primer vehículo real, más o menos, entre paréntesis, entre comillas. Ay mira, el trineo, corre al trineo, la verdad es que el trineo siempre me ha encantado, aunque no sabía mucho pilotarlo, bueno que lo que no sabía muy bien pilotar es el de Snowboard, pero el trineo se me daba bien, y ya, vamos a caer el agua, a nadar, pues no, está congelada, sí, está, otro botón, ah, está, no es un ascensor, ah mira, ah sea, los vehículos estos no los he perjudicológicos, así que no se le deben que southpurbsean,works, no se le lo que pasa es que este... venga va con los cojones de grandote se me ha atropellado y ya se como se utilizan las... todo el nitro aunque no se por donde ir ahora no vamos por aquí veis ahora la cabutiza ahora otra vez ya que no vamos a chocar aquí voy a cambiar el otro que era mas rápido se ve uno ahi por medias este es un poco lento no queda mucho para terminar el nivel no queda mucho para terminar el nivel fuera música ahora bajamos ah pues ya habremos terminado no será un coche para subir no se y no vamos ahí estamos ahí va no vamos al final de nivel ya que pena goodbye pues nada chicos espero que os haya gustado este mapa y ahora iremos con el siguiente gracias por jugar gracias a ti por crear este mapa vamos a por el siguiente bienvenidos buenos al tercer mapa driving home vamos a ver que hay que hacer aquí 202 está en una carnicería o algo esto se puede romper vamos a romper vamos a salir de la carnicería ahí va donde estamos hay que hacer algo hay enemigos estos son enemigos vamos a ir con el coche vamos a correr oh mira un coche Ostias, lo siento. Vamonos para allá. Se está empanado, oigo. A ver como acelera este tío. Vale, vamos por culo, tía. El coche es una plan. Joder. Calabita. Joder, tío. Dios. Otro coche ahí. No me hace falta. Vale. Ahí va. Mierda. Casi me estrella. Bueno va, que por ahora no vamos bien. Hay una montañita. No. Me comió la montaña. Ala, que me comió otro coche. Vamonos. Vale. Ostias. ¿Aquí voy a coger carrerilla o qué? Me la voy a pegar. Me la voy a pegar. Me la voy a pegar. Ya verás. Me la voy a pegar. Joder, que arrepentido. Corra. Ay mierda. ¿Qué es eso? ¡Mueran! ¡Mueran todos! Oye, ¿en agua en serio también? Acelere. Acelere. Corra. No, ahora sí. Joder. No. Hostia, estoy un apetado. Están de un apetido. Vamos. Joder. No, me la voy a pegar. Me está guiando. Eso puedo girar. No, yo ahí sí como voy a pasar bien. Vamos. Podría haber ido más rápido. ¿Qué no había ahí por ahí? ¿Esto no había subido antes? Esto está bien pensado. Bien. Cuidaría algunas. Ahora estamos en el hielo. Joder, este circuito está guapo el día. Me parece que de tanto subir cuando bajemos nos vamos apenas a pegar un piñazo de la hostia. No. No. Me cago en la puta mi coche. Mira que sabía que nos íbamos a caer. Joder. No me queda nada de vida. Pero otro piñazo ya la voy a hablar. Ahora vamos a ver bien por dónde pasamos. No. Este coche tiene que aguantar. Creo que era otro agujero. Creo que aquí ya no me queda nada de vida hacer. Por favor puedo aparcar del coche. Vamos a coger otro. Que en mi vida está hecho mierda. Cambiamos de música y todo. Ahí va. Vale, si este coche ya sí que corre. Mira es que vamos a toda hostia. Cago en la puta. Esto es lo que mola. Coeta abajo. Si veo. Sin tantos baches. Ok. Bien. Hasta luego. Hasta luego. Me ha vuelto la puta. Otra vez cuesta arriba. Ah. Hotter. Se cuesta. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Ahora. Oye que? Que joyas. Buenas vistas, chaval. otra vez, más charriz no sé por qué se me queda trancado a veces no lo entiendo es por qué joder, el coche, esto ya no va a ni cagar el aire, tío ¿dónde mullas estoy, tío? a ver, ahora que voy a comer otro coche esto va ahí va, la canción de navidad encima vale, ves, este sí que va rápido tierra ahí va son la meta ya podíamos ya un buen cacho, eh ah, pues no hay que bajarse yo me empezaba ahí en pepe ¿qué? ya se acaba de pasar, tío bueno, da igual ¿dónde estamos ahora? está la cama ah, pues sí y ahí terminará pues vale pedazo mapa la verdad me ha encantado es uno de los que más me ha gustado pues nada dejamos aquí el Game Glove y ya está bueno, hasta aquí los más valorados de esta semana espero que os haya gustado todo dadle like, favoritos, suscribiros y nos vemos en el siguiente capítulo del Game Glove hasta la semana que viene chao 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 chao